Hola, ¿cómo están? Muy buenas para todos y bienvenidos a nuestra emisión de hoy. Iniciamos como de costumbre con el personaje de la semana. Con su pluma y su verbo, Rafael Oñate Rivero nutre de manera permanente el archivo histórico del país vallenato. Él se ha convertido en un guardián de nuestra memoria, pero ante todo, en un parlante activo de la riqueza natural que posee esta tierra llena de realismo mágico. Rafael Oñate Rivero es Gente Capaz. Gracias, Edilberto, por esta oportunidad de traerme a la pantalla frente a su gran teleaudiencia. Respecto a lo que usted ha denominado Gente Capaz. Y para uno es de positivo orgullo que sus propios colegas lo escojan como una persona capaz. Rafael Oñate Rivero, periodista, investigador y escritor, nos recibió con la espontaneidad y franqueza que caracteriza a los hombres del Caribe. Este hombre es poseedor de una pluma fina y quizás, más allá aún, de un alto espíritu investigativo que hoy le permite mostrar no solo al país vallenato, sino al resto de Colombia obras de tanta significancia. Sería ideal comenzar por el principio, es decir, en el orden cronológico como aparecieron en las letras nuestras, pero un tema que hoy está en boca de todos impide esa rigurosidad cuando se está frente a alguien que conoce tanto de ello, la vida de Diomedes. Mostrarle al país esta memoria escrita. Esta es la imagen del gran cacique acompañado de nueve acordeoneros extraordinarios que lo supieron acompañar melódica, armónica y diría yo que ejecutorialmente. De estos no hay uno que haya pelado pito acompañando a Diomedes. De igual forma que hice que aquella frase, aquella introducción memorable que le hizo el opita Hernando, perdón mucho, quedara plasmada aquí, señoras y señores, esto es decir, la presentación que le hace a la constitución de ese nuevo núcleo que fue a mi fanaticado. Está aquí como un preámbulo de lo que es la agenda. Yo digo que es agenda, pero este es un documento conmemorativo de colección. Luego entramos y encontramos la biografía del cacique. Un resumen biográfico porque lo de él es extenso en el momento que uno quisiera llegar a hacer el balance de su vida y obra. Y aquí vienen los separadores de este trabajo en el cual se destacan imágenes que muestran a plenitud al ídolo. Con trabajo de pintores de nuestra tierra, los hermanos Iguarán. Aquí está el pincel de Armando y el pincel de Hernán Iguarán Gutiérrez, que son dos hermanos de La Paz Cesar y quienes aportaron su talento para hacer estos retratos al óleo. Y sería peor aún no aprovechar su concepto sobre la serie que la Televisión Nacional proyecta sobre Diomedes. Hay cosas que uno no las comparte. Hay cosas que uno no las comparte porque la verdad es que a veces cuando se hace el toque de la ciencia ficción que siempre anuncian en los libretos, nos cambian la figura autóctona de lo que nosotros somos. Pero hay cosas que sí hay que agradecer. Este es un punto alto. El hecho de que la obra de Diomedes haya sido llevada a la filmación y a la difusión que tiene esta obra de Diomedes Díaz con tanta rapidez, es importante porque eso demuestra que nosotros el valor que teníamos en Diomedes era un valor de mucho talento, de mucha dimensión. Es que Rafael Oñate Rivero es un pregonero de la inmortalidad del vallenato. No en vano, le ha dedicado varios capítulos a la obra de nuestros juglares, dejando como documento obligado de consulta de las viejas y en especial de las nuevas generaciones estos textos. Que son los dos tomos que recogen las biografías y los 1260 cantos de juglares de la trayectoria de Francisco Irenio Bolaños Marzal, Chico Bolaños, de Juan Muñoz Guerra, de Arturo Molina Gutiérrez, el caso de Don Tova, Tobias Enrique Pumarejo, la víspera de Año Nuevo, estando la noche serena, el caso de Alejandro Durandías, Carlos Huerta, Hernando Marín Lacutil, Freddy Molina Daza, Octavio Daza Daza, Armando Moscote Gutiérrez, Alonso Fernández Oñate y Pare de Contar. Este es el trabajo que yo he querido dejarle, dejarle a mi región como un legado de lo que ha sido la memoria histórico-cultural del folclor vallenato. Y estoy trabajando el tercer tomo. Caribeño, defensor a ultranza del patrimonio nuestro, Rafael Oñate Rivero, nos regala otra obra dedicada a un hombre que se metió por sus acciones en el corazón de los vallenatos, Alfonso López, el primer gobernador del César. Al López Caribe, el que vino a pedir aquí como que apoyo para hacer la realidad de sus intenciones, que era ser presidente de la República. Si López no llega al Caribe, López no hubiera sido presidente de la República. Porque ¿por quién aspiraba en el interior del país? Por Cundinamarca. Cundinamarca era de Julio César Turbay Ayala. Por Bogotá. Bogotá era de los Lleras, Restrepo y Camargo. Él no tenía cabida, él no tenía espacio, él tenía ideario político, pero no tenía región a quien representar. Por eso fue que cuando él perdió con Belisario Betancur, enseguida preguntó, ¿y dónde está la votación de la costa? Él se sintió costeño 100%, alternando con toda la gente aquella de la cueva, con la gente de García Márquez, con Obregón, con Escalona, con Juan B. Fernández Renovinsky. Cuando López se viene a posesionar a Valledupar el 21 de diciembre de 1967, el primero que sale a recibirlo al aeropuerto de Soledad es Juan B. Fernández Renovinsky, director del Heraldo de Barranquilla, para hacerle un reportaje. Que en aquel momento tituló, Mañana se posesiona el primer gobernador del Cesar y de Macondo. En ese momento estaba en su furor la publicación de 100 años de Soledad. Mire usted qué gran coincidencia. Ni siquiera el frío capitalino apagó la llama investigativa de Oñate Rivero. En Bogotá, trabajando para el Congreso de la República, escribió esta. Y tengo este trabajo. Este trabajo es anecdotario. Esta fue una de las pasiones mías cuando llegué al Congreso, cuando trabajé de colaborador en el Congreso. Sigo trabajando y sigo haciendo algunos escritos ahí. Pero en el Congreso de la República, cuando llegaba una delegación del extranjero, cuando llegaba una delegación diplomática a hacer intercambio, salía la directora de protocolo, salía corriendo a comprar una mochila y le echaban dos libras de café, una molida y otra en grano. Y eso era lo que se llevaba el diploma, el visitante se llevaba como recuerdo del Congreso. Insistí, insistí hasta que se me dio la oportunidad de hacer esta obra que hoy en día es la que identifica a la historia, a la arquitectura y el arte del Congreso de la República. Es un estuche. Esta es la carátula. Este libro es un cofre y en él se encuentra este libro. Este es un libro en el cual está plasmado todo lo que es la parte arquitectónica e histórica del Congreso. Mire usted esto. Este libro es el que se llevan los visitantes ilustres. Y seguimos con nuestro personaje de hoy, Rafael Oñate Rivero. A continuación, conoceremos los comienzos en su faceta como periodista. Y mal podría un hombre que alimenta la fuerza de la memoria olvidar sus comienzos. Nos contó de los tiempos en que al lado de otros destacados comunicadores, ejercía como periodista en la radio local. Además de eso, a mí me tocó aprender mucho al lado de un hombre, de dos hombres extraordinarios. Tres, cuatro. Figúrese usted, Julio de la Rosa Insignara en su pimpollo, en su flor. Alberto Gutiérrez Acosta, Carlos Alberto Ate Hortúa y Oscar Macías Álvarez. ¿Quién no aprendía con Oscar Macías Álvarez? Mención especial hizo de una emisora en particular, la voz de Cañaguate. Sí, con orgullo. Con orgullo porque el doctor Aníbal Martínez Zuleta nos dio la oportunidad a nosotros de que entráramos. Nosotros habíamos trabajado algo con la Contraloría General de la República. Él, en ese trato y comunicación que tuvo con nosotros, se dio cuenta quién tenía calidades y capacidades periodísticas y a medida que fue abriendo las puertas de esa gran empresa. La voz del Cañaguate, potencia fronteriza. No se me olvide que uno con orgullo daba los cambios. A nosotros se nos permitió que tuviéramos un, 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 ¿cómo le digo yo? un centro de información directa de la France Press Internacional. Nosotros nos dimos el lujo aquí de meter el extra del terremoto de Popayán. Lo metimos nosotros desde la voz del Cañaguate. Nosotros hicimos desde la voz del Cañaguate transmisiones históricas como meternos al estadio metropolitano en la inauguración. Hacíamos transmisiones desde el Romelio Martínez en finales del campeonato profesional por el fervor que había aquí del junior, pero que muy poco lo transmitían. Entonces nos metíamos con la voz del Cañaguate. Recuerda en especial a un compañero de jornadas que siempre estuvo ahí, pero que por cosas del folclor cambió de oficio, aunque dejó esta anécdota. Desde una final del Cristal Caldas con el junior, recibió Juaco Guillén la noticia de que él iba a ser el manager de Diomedes Díaz a partir de ese momento. Y llegó Juaco y me dejó todos los cables tirados allá en el Romelio Martínez y me dijo, oiga, no, yo renuncio a esto porque a mí ya el cacique me dijo que yo iba a ser el manager de él y yo tengo que estar allá mañana, lunes, bien temprano. Juaco era una especie de asistente de ustedes, ¿no? Juaco era el hombre que manejaba toda la parte esa, las transmisiones a control remoto y él era el dueño y señor del móvil rojo que teníamos nosotros. El móvil rojo de nosotros era un Suzuki, él era el que lo manejaba, pero él con tal de irse a ver los partidos a Barranquilla, se montó ahí en el equipo mío, íbamos, alcanzamos a hacer como cuatro o cinco partidos. Los extras de mayor recordación tienen su razón de ser. Y trabajábamos, estudiábamos en el Colegio Nacional Loperena y de acuerdo al turno que tuviéramos en la semana programamos también nuestros estudios en Loperena y a mí me tocó efectivamente hacer dos extras con Alfonso Castro Soto que era el director de Radio Reloj y Radio Valledupar cuando eso quedaba en la novena al frente del parque del viajero. Una noche recuerdo yo que estaba en su apogeo el tema Amor Sensible de los hermanos López. Estaba a tiempos de la cometa, eso era, y figúrese usted, Rafael Oñate, cerrando transmisión de seis a doce de la noche, yo siempre me despedía con el tema. Señoras y señores, hasta este punto y hora estuvo con ustedes un amigo de siempre, Rafael Oñate Rivero. Los hermanos López cantando Jorge Oñate de Freddy Molina, Amor Sensible. Cuando yo suelto Amor Sensible, para despedirme ya de la transmisión, aparece Johnny Pérez Oñate tumbando la ventana por donde ponían los servicios sociales. Y ahí nos dijo, oye, 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 no vayan a retirar la emisora del aire, porque les tengo una noticia terrible. Acaban de pasar a Freddy Molina, mal herido, para el hospital, Rosario Pumarejo de López. Igual la misión que aunque parecía imposible, resultó todo un logro en la vida de este comunicador. Resulta que era difícil que la voz del Cañahuate, por la circunstancia que se estaba viviendo políticamente en ese momento, tuviera como mucha amplitud en las transmisiones que se organizaron, en los eventos que se programaron, para darle la bienvenida al Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, que venía a estrenar, venía a entregar el Premio Nobel al pueblo vallenato. Entonces todo era un misterio, todo era privacidad, la prensa tenía cierta ubicación, no tenía esa amplitud, pero era buscando la forma de que la voz del Cañahuate, que era la emisora que en ese momento marcaba la pauta, emisora moderna, eran 50 vatios de potencia. Todo el mundo quería sonar por la voz del Cañahuate. Mi compañero de remoto era Juaco Guillén y a Rafael Oñate lo designaron para el aeropuerto. A la gente de la prensa la ubicaron en un lugar que no nos podíamos mover de allí hasta tanto no llegar al personaje a la sala de, a la rueda de prensa. Yo les dije a Carlos Alberto Teortúa, cuando eso también estaba con Manuel Enrique González Moscote, que después lo vemos ya en la CNN, en Moscú, en todas esas partes. Les dije no, eso es cuento, eso es para que nosotros no entremos a adueñarnos de la sintonía. No hay problema, pónganme 60, 80 metros de cable y cuando se me asome Gabo, yo estoy en la escalera. Dicho y hecho, me pusieron mis 60 metros de cable. Cuando anunciaron el avión, que desplegaron la escalera principal, ya Rafael Oñate estaba con el micrófono allá arriba entrevistando a García Márquez y todos los colegas aquí abajo. ¡Claro! El que tenía que hacer el desorden era Rafael Oñate. Así es Rafael Oñate Rivero, incansable en su tarea de conservar nuestras raíces, un visionario. Que la memoria de nuestros jugulares debe ser escrita. Memoria que no se escribe es memoria que se dilapida, es memoria que se pierde, es memoria que se diluye en el tiempo. ¡Gracias!